¿Qué es el arcano de la justicia? ¿Qué es el arcano de la justicia? Hay peces que acompañan a la derecha o en su defecto alrededor para hacer una valoración positiva o menos positiva. También, por ejemplo, podríamos hablar de situaciones de salud. Si estuviésemos hablando de una situación de salud donde la persona ha estado un poquito en un proceso sanitario o inmerso en un tratamiento o ha estado esperando una operación, pues podríamos ver una recuperación bastante positiva, bastante buena. Digamos que también nos alerta de que no solamente vendrá el equilibrio a nuestras vidas, sino que de alguna manera tendríamos que luchar y pelear, seguir peleando y seguir luchando. Gracias. 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 Gracias.